...haciendo la prueba de nuestras máquinas, que es una seleccionadora de maíz. Ahí vemos a la señora, a la agrupación, a un ingeniero de la sesión solar y producimos esta operación de la certificación de los maízes. Y ya está. Aquí vemos que el cepa se tiene que estar saliendo los maís en el primer acción. Aquí vemos que el cepa se tiene que estar saliendo los maís.